Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pese todo corazón haberte ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme todas las ocasiones de ofenderte, confesarme en cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como lo suplico, así confío en Tu bondad y misericordia infinita, que lo perdonarás por los méritos de Tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me darás gracia para enruendarme y perseverar en Tu santo amor y servicio. Hasta el fin de mi vida. Amén. Bendito, Santo Siervo de Dios, San Ignacio de Antioquía, oramos hoy por la protección de los fieles en todo el mundo. Intercede por nosotros. Tu fe en Dios fue tan grande que fuiste testigo del amor de Cristo, a pesar de que fuiste perseguido. Tú protegiste a los cristianos y fuiste martirizado públicamente defendiendo tu fe en Cristo. Protege a los cristianos perseguidos en todo el mundo. Darles el valor de defender su fe en Cristo y ser testigos de su amor. Por favor, ora por la protección de... Mencionamos nuestras intenciones. Así sea. Esas intenciones nos llevan a Ti, buscando a Tu intercesión por coraje y protección. Nos sentimos humildes por su fe en Cristo y su deseo de estar unificados con Él. Rora por nosotros para que podamos creer en la fe y el amor de Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso te pedimos que ores por nosotros. Ora por nosotros para que no permitamos que la persecución nos lleve a la desesperanza. Santísimo San Ignacio de Antioquía, sabemos que eres un poderoso intercesor porque sacrificaste tu vida por fe en Dios. Te rogamos que así como Tu gloriosa pasión te trajo esplendor eterno, así también sea para nosotros una protección sin fin. Ayúdanos a vivir nuestra vida como ejemplo de valentí fe. Ora por nuestra protección física y espiritual, pero ora aún más para que podamos llegar a estar tan cerca de Dios como Tú lo estás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino. Hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Rúa al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en un principio, es ahora, y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Antioquía, roga por nosotros, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.